La exposición Luna y Sol Dualidad de la colección Milenio Arte llega al antiguo colegio de San Ildefonso para exhibir 34 obras pictóricas e intervenciones realizadas en 2016 por diversos artistas a ejemplares de periódicos. Avelina Lesper, curadora de la muestra, señaló durante la inauguración que 17 hombres y 17 mujeres, artistas de distintas trayectorias y generaciones, se inspiraron en la dualidad de la luna y el sol para la creación de 34 piezas con diferentes técnicas, óleo, acrílico, carbón, collage, tinta china, eucástica y temple, entre otras. Para la también directora de la colección Milenio Arte, la propuesta implicó una investigación de la naturaleza humana porque cada artista desarrolló un lenguaje simbólico. Entre los creadores participantes se encuentran Pedro Friedeberg, Laura Reij, Jorge Luna, Tatiana Montoya, Carmen Parra, Tanja Kohn, Román Miranda, Diana Salazar, Philip Bragar, Javier Arevalo, Enrique Monraz, José Luis López Galván, Ramsés de la Cruz y Joaquín Flores. Luna y Sol Dualidad estará abierta al público de manera gratuita hasta el 28 de octubre. Justo Sierra 16, Centro Histórico. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República.